Cuba Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanto todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanto es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana